Fue la sal de la mañana El sinsentido de tu cama Un amor que no me extraña Y el deseo que me acompaña Y me perdí Cuando empezaba a extrañarte me perdí Cuando no había de tu parte me perdí Cuando empezaba a olvidarte me perdí La oscuridad no tenía precio Sol desierto entre los huecos Un pálido gris color de invierno La frágil luz de tus reflejos Y me perdí Cuando empezaba a extrañarte me perdí Y me perdí Cuando no había de tu parte me perdí De cuando empezaba a olvidarte me perdí De... Y me perdí Y me perdí Y me perdí Sol desierto entre los huesos Sol desierto entre los huesos Sol desierto entre los besos que te pedí Y me perdí Cuando empezaba a extrañarte me perdí Y cuando nadie ha dejado pa' tenerte Y cuando empezaba a olvidarte me perdí Y cuando empezaba a olvidarte